Háblame, nunca me ignores Tócame, aún tiemblo por ti Tantas caricias tiernas, mutuas sensaciones Es que no puedo echarme atrás, pues me haces falta En la pared con tinta roja están escritos Hasta en las páginas de un diario va el amor Porque en la sangre que recorre por mis penas Siento con fuerzas, necesito más de ti Si alguna vez me voy, si alguna vez no estoy Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Todo por tu amor Llevo tu voz con frases fijas en la memoria Tomo lecciones imposibles de olvidar El universo es muy pequeño para amarte Porque no puedo acostumbrarme a estar sin ti Si alguna vez me voy, si alguna vez no estoy Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Te juro que te llevo al paraíso donde esté Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor